Soy Daniel Artizaba de la vereda de la provincia de Florida, municipio de Cocorná y soy cercano. El trabajo mío en las comunidades es como concientizarlas acerca del medio ambiente, del impacto ambiental que hay hoy en día y cómo disminuir ese impacto ambiental. Es importante crear medio ambiente porque es necesario para nuestro vivir. Entonces si cuidamos el medio ambiente estamos cuidando nuestras futuras generaciones.